Los correos alucinantes Se alucinando Al estilo es como por los de la manzana, dice más o menos Por California se la llevan, chamiéndose la navegan Recorriendo las ciudades con una hierba de la buena Agarramos días de peda y invitamos unas nenas Hay que ya porjar el otro porque sé que también queman Botellitas de whisky destapamos, todos con bastito rojo Pases son pa' abrir los ojos y se oye la música de ambiente ya sonando Y un papelito en la boca, ese que mi mente aloca Estoy volando, voy pensando por donde yo estoy pasando De que nos reímos, sé que están preguntando ¿A dónde viajamos? ¿Y ahora dónde vamos? La neta no sé ni dónde ando, pero aún aquí me sigo elevando Dime, ¿será que estamos soñando? Tal vez es que ando alucinando Me dice y quiere viajarte, Daniel saca ojos de los más alucinantes El bebito vuela, mira luces muy brillantes Y el tato no sabe si anda en China o si anda en Marte El pinto Juana perdió, pero al rato vuelve, se fue con el cocesío También el enano le da vueltas al vacío Yo vengo y el hijo y de repente solo río Estoy volando, voy pensando por donde yo estoy pasando De que nos reímos, sé que están preguntando ¿A dónde viajamos? ¿Y ahora dónde estamos? La neta no sé ni dónde ando, pero aún aquí me sigo elevando ¿Y quién será que estamos soñando? Tal vez es que ando alucinando 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 Gracias.